bienvenidos a tu canal favorito esto es latinoamérica la oye que lo que tipo no me venga de que como yo estoy ni nada de eso yo estoy bien vamos a fuego de una vez que yo lo que ando en chipeo feo le pido disculpas por durar tanto tiempo tanto tanto tiempo sin darle contenido en verdad en verdad todos los sábados he estado muy atareado muchas cosas encima mucho proyecto pero lo que pasa es que estamos estructurando el latinoamérica live y vamos a algo bien de verdad y disculpa nuevamente porque los comentarios emitidos por este servidor son culpa de él o sea nosotros tenemos que saber de eso así que bienvenido a mi hermanito a un artista local que está subiendo heavy en la palestra de la música urbana su nombre es skin y la para de igual que antes antes de entrar en materia con cualquier cosa que hay muchos seudónimos lo artista un ejemplo hay tal diamante tú eres la para de igual la para de igual tenemos la cabrita que está por ahí hay dos diamantes de skin y angelina ya ya no corre ninguno ninguno no corre pero es que en él antes de entrar en lo que la gente está esperando vamos a hablar del tema timbales cómo se dice el tema de timbales cuéntanos un poco a la audiencia timbales timbales yo lo hice rulen en la casa porque a veces yo me levanto quillao eh rulen quillao yo me levanto con una pista de bobo a ver que me sale lo que sea que me salga yo vi que sonó heavy bacano entonces ya yo lo que tiene que ir ya lo que quiero es pegarme feo entonces yo lo que dije es que yo tengo que pegarme los cuartos y que buscar en el programa y si no quiere que yo fuma venga y mames y rabia venga quitarme y aquí lo que sobra es los metales para enganchar y que se muevan los timbales pero pero tú quieres pegarte verdad pero tú quieres pegarte haciendo cualquier payasería en las redes sociales tú quieres pegarte haciendo música de verdad porque qué música hay tú sabes que aquí en higüey por más vaina que tú seas de que de que que tú el próximo proyecto te sabe que grabamos en todos los pueblos no estamos definidos ahora no estamos en higüey pero entonces tú sabes que en higüey tú tienes que darle contenido obligado higüey se trata de contenido si tú estás muy serio tú eres duro se quedan siendo duro ellos no tienen eso ya yo estaba en santo domingo y bajé nada más acete en centro de este entrevista porque vi par de cosas en las redes sociales que estaban pasando me llamaron jenny él me llamó me dijo que lo que baja que hay que hacer un contenido porque realmente yo estoy medio quito del movimiento de aquí por el par de panchadas por la vaina que estoy viendo pero te estoy viendo activo entonces la red de prendida a que vino ese chisme fue algo planeado y se salió del control o fue algo que se salió del control desde el principio y mxg le solté dos fritales en vez de uno le solté un frital durísimo lo sintieron heavy cuando le solté el otro al otro día se desbocaron de una vez porque al final yo estaba en lleno yo lo que tengo ninguno corre ninguno improvisa cuáles cuáles son cuáles son los artistas para ti bueno el movimiento local por el cual se ha venido trabajando arduamente lo conforman fulano fulano y fulano a mi entender pero a ti a tu entender quién está formando ahora mismo el movimiento local en iguales en iguales entonces es que la melo body cooper y oliver y oliver si es después ninguno corre pero tú tú hablas en base no 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 tú hablas en base en base a números en base a escucha en base a talento o en base a que sólo tiene que están trabajando porque tú no puedes mencionar un para de que un ejemplo borde quien es ese tal borde el vaso yo que tengo 100 años aquí en el movimiento de que empezó de que empezó la música y estoy yo aquí el borde en lo que he escuchado porque tú lo mencionas y que son los que representan todavía no el viernes tuve que el loco el mejor verso del tema lo tiene el viernes tiradera para todo el mundazo el tema que tiene los versos más picantes en igual ningún tema está así por tu canal de youtube por mi canal de youtube a las 12 pm del día y eso es para que le caiga más la comunidad a su diligencia ok ya ustedes saben entonces repíteme de nuevo skin skin la melo body cooper oliver son los que están localmente trabajando trabajando y que la tienen próximo de aquí al trabajo que está haciendo que usted entienda que ya que ya empecé a dar paso fuera de la ciudad y ya empecé a trabajar y hacerse notar fuera de higüey de esos cinco que tú mencionabas de esos cinco de esos cinco porque si esos son los cinco que para ti son la cara lo que está representando higüey pues entonces cuál de esos cinco es que tú entiendes cuál de eso va a ser el próximo el que tiene el mejor manejo en oliver o sea que es más fácil puede llegar ahora mismo oliver si es el mejor manejo en qué sentido el menor manejo video proyección bacana tiene la gente bacana que son invierten a su peso porque tú sabes que todo se trata de cuartos dan su peso y es el que puede en verdad y al hogar de una vez sin ubicación aprendido sin ubicación sin una vez si hace su diligencia capital yo simplemente vine a hacer un par de preguntas un par de cosas todo lo que estás diciendo es responsabilidad de Kim Hilly entonces el chisme lo he soltado un poco porque me pusieron el rey de la maldad Kim Hilly que el rey de la maldad ninguno corre ninguno que yo soy el que armo todos los libros ustedes no pegan tema ustedes no pegan tema ninguno llévense de mí oye mira la reina americal le tiró a Angelina que tú opinas ese verso si eso sí está heavy está duro ese verso está duro ese verso le metió cabra heavy si a Angelina debe de responder debería debería no porque ya se le tira un verso más la fe y él se la va a hacer ya es como que la vaina siga que la vaina siga porque las mujeres están teniendo más valor que los tigres porque las mujeres se montan en un ritmo que es lo que es te dije para el baño y lo hacen ustedes los tigres yo veo que son más facebook más whatsapp que otras mías y no se montan en una pita y rompen de verdad hacen un vídeo y que lo que viste que lo que ninguno corre que lo que tende que lo que ten romana el seibo hagan su diligencia san pedro digan mierda pero los carajitos de iguese es tanto y diablo que ustedes creen unos fanáticos fuera de iguese que digan mierda ese carajito es duro y te empiezan a seguir claro porque eso es lo que vamos a hacer ahora quemar todo el mundazo aún no pude salir de aquí hay que quemar hay que crear un algoritmo que todo el mundo le llegue que no en iguese y no son dos mil views que necesitábamos nada más son cien mil para allá que necesitábamos nos vamos a quedar en dos mil views solo mandamos una lista de función cuatro días dos mil views se quedó el tema ahí ya perdiste vamos a poner cincuenta mil pesos si invertiste heavy si tu te perdes tu cuarto quédate tu en perder tu cuarto yo te estoy haciendo mi diligencia esa es tu manera de trabajar esa es mi manera esa es la que tu quieres empezar a hacer esa es la que viene ahora esa es la que viene ahora estaba muy de que baja en el que hace un momento estaba yo mentira no den esa ninguno improvisa ninguno nada si ustedes son duros de verdad tiren y chavricole chavricole no corre porque tu chavricole es duro no es duro o nada realmente es duro el que es duro mi tema favorito de chavricole se llama que se joda que se joda me gusta mucho ese tema en verdad poco tema de los tigres de aquí porque yo no ando escuchando temas de los tigres tiene que estar muy duro chavricole no corre que el diablo ese tema de los tigres de aquí de Higüey ese me gusta que yo te puedo decir tema tuyo que a mi me gusta a mi me gusta tuyo que te puedo decir que no ha salido por tu creta ay por un tigre ese es el tema que a mi me gusta y el sabe me entiendes y el sabe de todos los temas tuyos de todos los temas tuyos el sabe que es lo que vamos a hacer con ese video saco de mami chula que tiren un peo cuando suene la moflería y ustedes saben por tu creta por tu creta mira ok vamos a entrar en materia cierto es decirselo no corre ninguno haga su diligencia con quien tu quieres meditar musicalmente con todito porque es que ninguno corre tiré dos free el único que salió fue la melo hay 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 mucha gente comentando que eso planeado entre ustedes no realmente si no porque si no fue un plan pero se salió de control y ya porque es normal la vaina fluyo yo de gran es heavy tiré para para una personal yo no he tirado personal no 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 digo yo la guerra es musical todo musical todo para que personal para que aquí no somos goceadores ni delincuentes ya el barrio que tu representas San Martín San Martín La Melo de la Malena La Melo de la Malena ustedes no improvisan no tiran tema duro el mejor verso lo tiene está prendida que va a salir este viernes cuantos minutos van cuantos minutos van ahí no tranquilo está desesperado porque tu querías que el mapa de gente que el mapa de gente del 1 al 10 en talento cuantos tu le das a Cooper del 1 al 10 a Cooper 7 7 del 1 al 10 real de corazón 7 a la Melo del 1 al 10 6 6 real de corazón ok alborio esa pana que tu mencionabas cuantos tu le das 6 también 6 si te estoy diciendo eso es porque no tiene todavía la proyección que es que si se ponen de verdad es un 10 seguro porque esa gente tienen cotorre por saco y es porque tu entiendes que no se han puesto a trabajar heavy no porque son son personas que no tienen como poner uno que suelte o no han mangado la vuelta que es un trabajo bacano que puedan fluir heavy o sea que son personas duro oye que pasa con la música con la Melo verdad si pobre el poema es un trabajo que se gana un millón de pesos ahora mismo semanal y no va a funcionar la música si no tiene un manejo eso influye el manejo es una la disciplina tu sabes la disciplina es lo primero el manejo es lo segundo y lo tercero es que la música es para abajo mi hermano cuando usted esta es clavo a un un horario de trabajo usted no tiene tiempo para nadie porque hay que hacer demasiadas cosas a cualquier hora y usted tiene que estar disponible para ejecutar y aprovecho la oportunidad yo mismo yo dejo todo eh yo dejo todo con lo que hay una vez no que lo que bregué de una vez yo dejo todo de una vez ciego música de una vez vamos a ver cual mas cual es mejor Angelina o la Reina Eléctrica Angelina o la Reina Eléctrica ok si habla tu si no quiero hacer mucho papá yo entré en estos días al canal de la Reina si osea no esta organizado heavy tu sabes la loca Angelina esta heavy esta trabajando diario esta uh haciendo su diligencia tu la tienes heavy la esta ayudando como es yo creo que a la Reina lo que le falta es una gente como tu un manejo si porque esa tipa tiene pil en esta vaina cuando yo ni pensaba cuando yo ni pensaba cuando yo ni pensaba cantar esa tipa estaba cantando me di cuenta en estos días es un vaina de que dominicano que se yo si eh eh llamado de la patria igual oye eso hace 6 años atrás hace pila yo ni pensaba cantar que a ella la arrepentan los tigres los tigres de mi escuela porque ellos tu saben todos los tigres la siguen y de todo a ella normal le falta un manejo bacano un manejo un manejo bacano porque ella esta bien ella tiene la vaina y ante de mi a tu diligencia a tu diligencia te gustaría grabar un tema con ella si en verdad bacanisimo y porque no le ha dicho el acercamiento porque es otra cosa que espérate que ustedes me gustaría grabar con fulano con fulano pero ustedes no tienen el yoísmo no hacen acercamiento los tigres que luego que vamos a hacer algo que luego que vamos a hacer algo yo le tiro un hola yo le tiro un hola y yo me respondió pero que fue normal estamos hablando normal no di que de música pero estamos hablando normal por que rato fue ahí el instagram por si acaso si 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 tienen que porque que es la unión la unión la unión la unión la unión es lo mejor que hay en verdad la unión la unión es de la fuerza pero la respuesta de allí está grabada lo que pasa es que no ha salido porque no le echo el video tengo que hacer el video para que se salga para la calle para seguir con la vaina prendida entonces dime loco eh 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 veo el facebook tuyo encendido el mejor facebook carame mi con muchos comentarios hago mucho a favor de ti muchos en contra veo que están etiquetando a fulano etiquetan a fulanito que bueno que el mejor es fulano que el mejor es fulanito el lunes le voy a un suto el lunes un suto de pinga eh pero el viernes tu vas a soltar que el lunes también no tranquilo el viernes yo voy a soltar el tema está prendida y el lunes se van a asustar tu te consideras el mejor entre toditos entre toditos entre toditos o tu prefieres que te la del público es que el público ya me la ha dado entonces la que me la están quitando son ellos los artistas los artistas locales porque tu entiendes que ellos te la están quitando me la están quitando yo me di cuenta ya con esto tiré dos freestyle sintieron el ki si se llenan de odio de una vez yo vi el freestyle que hizo Melo no te gustó el que hizo Melo Melo esta heavy freestyle esta como música eso en verdad esta como un disco verdad el aprovechó como ese círculo tiró Cooper también en verdad rompió un buen mensaje si 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 usó la vaina la pauta y el mensaje conectó pero ahí tienen mil 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 los dos tienen mil mi reproducción mi reproducción es feo yo deja ver yo lo vi el de Cooper si no lo vi entero pero yo lo vi par de baile no se si esta duro el mensaje yo vi el mensaje casi 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 completo pero yo le llegue a lo que el esta transmitiendo claro Cooper tiene su talento en verdad realmente si pero nada tipo nada más le digo hagan su tema bacano no estén hablando disparate en los temas mensaje para el movimiento el barrio no corren ninguno no corren ninguno no corren ninguno lo que yo mencioné nada más después los otros pueden cuidar Revi pero hay más artistas con más tiempo haciendo música que tu no mencionaste no ando reviviendo esa gente que llenen de odio y salgan ahora lo estoy pegando a cuáles son ¿me mencionan hombres? no ayudando el movimiento porque yo se que hay mucho más duro que yo porque yo no soy duro yo lo que soy un baquebolista que tiene la vaina que tiene el arte que tiene el arte el loco oye el loco pone una pita y el loco fluye de una vez bacanamente fu 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 cara o que entonces lo que son di que duro de verdad están llenos conmigo entonces eso significa que el duro soy yo eh oye que pasa que tu mencionaste un número un sinnúmero de un enumerado de muchachos si eh fulano fulano mencionaste como 5 o 6 que son nuevos entonces hay artistas que llevan más trayectoria más tiempo trabajando que tienen tú sabes su número que tú no lo mencionaste ahí no porque tienen su número pero no te están trabajando ahora ahora no pero y la trayectoria no se respeta se respetaba antes ya no para los tiempos de la ellos son duros ellos son duros ellos son duros y ya y ya ustedes son duros pero se quedan siendo duros artistas nuevos 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 fuera de lo que tú mencionaste porque son somos nuevos toditos artistas nuevos que vienen subiendo que tienen su talento que tú lo está viendo que está escribiendo que tú dices el diablo es el menor no están tirando no están tirando no hay nuevo hay uno de la malena John Pablo John Pablo Bookerlof ese fue el que impidió a Cooper a hacer freestyle a hacer freestyle John Pablo Bookerlof John Pablo John Pablo John Pablo mi gente John Pablo Latinoamérica Life mi gente venimos con un cero una vaina dura de verdad si ustedes saben eh cotización cotización es una palabra Jerry mira cotización para que lo ponga ahí como en un eslace es una palabra que todavía no se han dado muchos de los artistas de aquí no tienen disciplina por eso me he quitado un poco del movimiento no hay un manejo no saben elaborar como la cosa y yo tengo pila de letra y yo soy duro y que es lo que igual rompe y ya con eso ya eso es todo se quedan siendo duros o sea vuelvo a la palabra cotización los tigres cobren su dinero por los shows cobren su cuarto si es dos mil pesos ojalá dos mil se lo estoy diciendo yo si es dos mil ojalá dos mil usted le da que lo que al doblebo agarraste de quinientos no tome un puto moj pero empiecen a ver dinero de lo que ustedes están haciendo no estamos en los tiempos de antes de que yo le voy a abrir a fulano ochenta veces de que de gratis se lo dice ese que este que está aquí que se puso los pantalones y está cobrando un par de pesos 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 cuidado estamos heavy estamos heavy estamos heavy en verdad no estamos en los dos mil pero la gente sabe que yo subo cada rato subí estamos cobrando ya y cuando llaman acéptame estamos cobrando ya proyecto de artista ya de renombre porque tengo un poquito más encaminado que tú que tú digas mía no hay acercamiento de algún artista de la ciudad de la ciudad pero te gustaría grabar con quién hace un paro conmigo ve un video que tú subes todos los días ya whatsapp el loco mío tv te gustaría hacer un paro el mío de braulio braulio y que me gusta pila fecho y bullying fecho fecho bullying es la vaina yo vete de mí fecho no me da no fecho no me da no fecho es bueno fecho es bueno es fecho bueno por no me tripeo fecho cae heavy fecho paga esos mil dólares por demo sigue a tu diligencia está todo pero vamos a grabar oye si 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 mira bullying a la vuelta bullying bullying la gente sabe yo si lo hago con bullying desde el tiempo hay chamatito te identificas tú con bullying pero es que bullying fue que me inspiró como quien dice esto yo comencé haciendo limitaciones de bullying ahí están los videos mirar en youtube el mejor limitador de bullying 500 mil views 400 300 no monetizase eso nunca no el geni se encargó de perder los cuartos se encargó está monetizado el canal estamos levi y le llegó la carta nada más afuera ya tú sabes pensó que ya estaba monetizado todos los cuartos ya perdieron ya le llegó el pin nada más ya tú sabes así que nada para cuando llegue el pin es que hay algo estamos ready ya ok mi gente para despedir ustedes saben esta entrevista fue fue bien random en verdad esperemos envió que los muchachos sigan trabajando más y que colaboren esperemos envió que yo haga un proyecto de King con fulano King con fulanito fulano con fulano el mejor los tigres no han grabado con las mujeres de aquí tienen que grabar hay una que está disponible por ahí la princesita está disponible para que la ayuden realmente la reina tú sabes un precio establecido para las grabaciones estamos más pegados timbales timbales chocabels chocabes chocabes ellos le gustan y la gente fou el 21 el 21 este mes tú vas a tener lugares en lugares con el blog con el blog con el blog y entonces sabes pero allá se va a cantar timbales tú vas a meter más gente que el blog para que esté claro realmente te voy a ayudar Blone ayúdalo ahí, ayúdalo, ayúdalo a tu diligencia Blone un mensaje para Blone, que este es el corte que va a la palita este es el corte que va a la palita te voy a llenar el par de lugares en que tú tienes, el 21 si, que no va a estar vacío totalmente si yo no voy, la vaina no corre, llévate de mí atención Cati póngale un wiki en el que a Merino arriba, una vaina bacana y tratamos los heavy el único que va a jalía cada vez que sube cada vez que sube si no los videos están ahí los videos están ahí toditos esa día viene con su levelita con su velita rolling sin que la paleta hagan su diligencia para despedir este año tú crees que tú puedas pegar un tema un tema tú dices en general a nivel nacional se pegó fulano porque coge una bullita aquí trabajando mucho se coge la bullita aquí mira, yo hay un tema que yo estoy confiando a Pili pero háblame ¿por tu creta? no, no, no es limpiecito es una vaina como tú sabes para verano vaina playa vaina bacana te voy a mandar un corte ahorita para que tú lo escuches bacana una vaina bien organizada este evento le voy a hacer video una vaina chula ¿y por tu creta? ¿cuándo sale? por tu creta va a salir después de ese es el tema viene prendida y el viernes el tema más más a ojo escúchame a mí que te está hablando de la voz de la experiencia aquí en Igüey creo que en verdad te está hablando de que en el que nadie confiaba y le pasó a 300 en un motor a todo el mundo a todo el mundo a todo el mundo y le sigue dando por ahí mismo por tu creta te lo dije te lo dije yo se lo he dicho un par de veces por tu creta por tu creta vamos a hacer ese ritmo vamos a hacer ese ritmo y mami por tu creta ¿ya tú lo grabaste? eso te entero te entero ya verás para hacerlo tú sabes pero nosotros estamos rolling nosotros estamos abiertos trabajando o que sea para allá en verdad debería ser la gente que son no andamos adivinando ya no andamos adivinando ya hemos gastado demasiado cuarto para estar dique dique uh ayudando gente ya con la gente que son es King Irving todo lo que se habló aquí a responsabilidades es King Irving simplemente soy un comunicador yeren en la cámara tú tienes miedo a tu diligencia tú también déjeme la cámara a mi sola oye que lo que tú pasajes por lo para lo que quieren ser altita ahora si usted quiere ser altita pongo el blanquinegro de todo música triste por el piano por el pianito por el pianito si tú quieres ser altita mío de verdad de corazón en esto se invierte mucho dinero muchas personas no te critican tú tienes que oye tú tienes que tener una disciplina al final de al final de que tú sabes tú haces tu loquera tú haces un par de vainitas para talentar a la gente pero al final tú tienes que tener disciplina tiene que estar bien bien formal tiene que tener buena imagen esto es un trabajo de verdad esto no es que yo yo quiero ser titi y ya y yo voy a cantar y ya todo va a fluir fila de gente se te van a pegar después de la vaina esa gente tú lo puedes aceptar tú lo puedes aceptar heavy pero tienes siempre que tener tu gente fuete y este nunca te diga que toditos son míos cuando yo me pegue yo te voy a ayudar toditos eso es mentira también esto es otro mensaje toditos son tuyos de que mío tú eres mío cualquier vaina ya tú sabes cuenta conmigo yo sé que tú no te vas a acordar de mí cuando cuando tú te grandes pero tú no irás dos mil pesos toma dos mil pesos porque te graba un tema y cuando yo te grande ya tú no te acuerdas de mí tú eres el más cotizado y no diste ni dos mil para un tema así que ya todos estaban a su diligencia el mejor del movimiento de igual soy yo después ninguno corre tipo aquí el cómplice que está asustado y pico porque yo estoy diciendo toda esta vaina así que yo entonces sabe es quien hirvin el mejor está prendido sale el viernes habla muy mal ninguno corre ninguno corre el mío ninguno corre tipo quítate el micrófono y qué es lo que quítate el micrófono hagan su diligencia hagan su diligencia si es el mejor oíste no 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 no